Presta mucha atención para disfrutar esta función Hey Pablo, esa es la butaca de la señora Revisa bien tu entrada y busca tu butaca Pablo, no hablemos por teléfono durante la película El ruido nos molesta Tampoco chateemos porque la luz también incomoda Pablo, ya podrás comentar sobre la película al salir No arruines la experiencia de los demás Psst, pueden llevar a su niño fuera de la sala hasta que se calme Y luego regresan a disfrutar de la película No, eso tampoco se hace Porque molestas a la persona que está delante Y además los asientos se ensucian y se dañan Muy bien, Pablito, creo que has entendido Muchas gracias por dar el ejemplo y recoger tu bandeja Recuerda, demostrando tu educación Todos podremos disfrutar de una buena función CinePlanet